Bueno, actualizamos información deportiva, en este caso con Daniel Burone Rizzo. Vamos a hablar de los que vuelven a entrenar, sobre todo los deportistas olímpicos. Dani, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Mariano, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos. Bueno, ¿qué novedades hay después del reclamo de Delfina Piñatielo? Ahí las autoridades, bueno, pareciera que escucharon, ¿no? Sí, ya se venía trabajando. Me parece que eso fue un detonante, quizás una presión extra, que obviamente desde el Comité Olímpico lo niegan. Ellos dicen que no, no, esto es un acto pura, exclusivamente de Delfina Piñatielo. Pero de todas maneras, la relevancia que tiene ella como medallista y también con una gran posibilidad de podio para los próximos juegos, toma justamente como mayor presión porque la ha levantado en todos los medios. Sí, con mucho criterio, ¿no? Lo de Delfina con mucho criterio, porque ella sola nadando en el agua y no le permitían entrenar, lo que la ponía en una desventaja notable con otras rivales, otras competidoras, que hoy ya sí están entrenando en el resto del mundo, ¿no? Mirá, ya empezaba, digamos, la ansiedad de muchos deportistas que veían que en cuenta regresiva sus pares de otras partes del mundo le estaban sacando un aventaje bastante importante. Claro. Entonces, ahí ya empiezan a jugar otras cosas. Vos estás en tu casa, no podés salir y mientras otros ya en Europa, en otros lados del mundo están realizando sus entrenamientos. Es por eso que empezaron a trabajar las delegaciones de todos los deportes, se juntaron con el Comité Olímpico Argentino, con Huerteng, elevaron unos protocolos que fueron aceptados y fueron aprobados por el Ministerio de Turismo y Deporte, estamos hablando de Matías Lámens e Inés Arrondo, y a la vez ellos lo elevaron al Ministerio de Salud. ¿Quién? Con el aval de Santiago Cafiero, que es el jefe de gabinete, seguramente en las próximas horas, entre hoy y mañana, estarán anunciando que ya sí pueden empezar a entrenar los deportistas que esta medida alcanza, básicamente a los 143 que ya están clasificados para los Juegos de Tokio 2020, que se van a realizar el año que viene, en 2021, y a los demás deportistas que tienen posibilidad de clasificar, eso va a depender de cada federación cuando empiecen a hacer sus selectivos y dirán, bueno, estos que todavía no clasificaron son los que van a ir a buscar la plaza en los preolímpicos correspondientes. Ahora, ¿arrancan todos los equipos deportes de conjunto también o eso se puede atrasar un poco? Es una buena pregunta la que vos hacés porque la logística es totalmente diferente. Una cosa es un atleta individual y otra cosa es un equipo donde estás más o menos manejando un mínimo de 20 personas, entre los 16, 17 que integran el plantel, más, obviamente, los entrenadores y demás. Por ejemplo, el caso del hockey, leones, leonas... Sí, el caso también, por ejemplo, del vole, que están clasificados las mujeres y los varones, el handball masculino, el fútbol masculino, el rugby de 7 que ya está clasificado también. Porque muchos dicen, si ya empiezan a entrenar los deportes de conjunto, lo mismo podría aplicarse al fútbol, ¿no? Sí, yo ahí me atrevería a decirte que por ahí va a demorar un poquitito más. No mucho más, ¿eh? Ahí demora, claro. No mucho más, pero me parece que ya está prácticamente la luz verde para que esto ocurra. Nosotros, si te parece, hicimos un relevamiento de algunos deportistas, básicamente de nuestra zona norte, a los que seguimos prácticamente siempre y que ya estarían habilitados en las próximas horas a entrenar para ver quiénes son y también dónde lo van a hacer. Por ejemplo, Martina Dominici, la vecina de Vicente López, que ya está clasificada en gimnasia artística, seguramente uno de los lugares donde va a poder realizar la actividad va a ser en el Senar. Después tenés que hablar de Santiago Olange y Cecilia Carranza, que son los que han ganado el Ordeno Olímpico en Río 2016. Bueno, ellos, cuando empiecen a entrenar, lo van a hacer en el Club Náutico San Isidro. Tenés otro vecino de San Isidro, hablamos de Francisco Zoubidet, que lo hace en la clase Windsor. Bueno, cuando él pueda empezar a entrenar, que seguramente va a ser en esta semana, lo va a hacer en Puerto Tablas, en Acasuso. Estamos diciendo los lugares potencialmente, pero ya prácticamente confirmados, donde van a estar entrenando. Después tenemos que hablar, por ejemplo, de la Tigrense Sol Dranks, que con su compañero Victoria Trabascio, ellas compiten en lo que es 49er, es una clase laser, lo van a hacer en el Club de Regatas La Plata. Después tenés que hablar de Delfina Piñatelo, vos lo mencionabas, la nadadora, una de las máximas promesas, no se sabe bien cuál es el lugar, pero sí hubo una propuesta. El municipio de San Isidro dijo, si ella quiere entrenar en San Isidro, nosotros ponemos a disposición la pileta. Así que es interesante lo que está haciendo San Isidro con el caso de Delfina. Tenemos que hablar de Paula Pareto, la Tigrense, la judoca, la flamante campeona olímpica. Bueno, ella podría hacerlo en el Senar. Tenemos que hablar de Agustín Bernice, el mejor palista que tiene la Argentina, tigrense, oriundo de la barría, bueno, él estaría autorizado a empezar sus entrenamientos justamente en la barría, en la tierra natal. Y así cada uno de los deportistas. Vos me preguntabas, por ejemplo, por los leones y las leonas. Bueno, ellos tienen varias posibilidades. Los leones, por ejemplo, les han ofrecido, la provincia de San Juan le han ofrecido Mendoza o le han ofrecido San Luis. ¿Por qué te digo esto? Porque son provincias donde prácticamente no hay propagación del virus, donde ellos correrían mucho menos peligro de algún posible contagio. Y esto es lo que se está analizando ahora. Hay tantas variantes que está analizando el Ministerio de Deportes y Turismo junto con el Ministerio de Salud justamente para ver en forma federal cómo es la distribución, la logística. Pues no nos olvidemos que los atletas van a tener que tener la aplicación Cuidar, van a tener que hacer exámenes permanentes para ver cómo está su salud y deben ir a entrenar y de entrenar deben ir a su casa a aislamiento hasta el otro día a la práctica. Claro, claro, como una actividad esencial. Uno sale al trabajo, acá salen a entrenar y vuelven. Exactamente, no van a poder hacer otra cosa. Obviamente, ellos con máxima responsabilidad se van a cuidar porque saben que les va su futuro deportivo. Pero digo, es muy difícil porque hay deportes, hay selecciones que no son todos los integrantes de una misma ciudad. Hay integrantes de provincias. Se van a tener que juntar en un lugar, van a tener que hacer... Permisos para circular, es cierto, es un tema. Es un tema, es un tema no menor, pero bueno, la expectativa, la presión, los mismos deportistas que se salen de la vaina, ya sanamente lo decimos, pero han presionado a sus delegaciones y todos se han puesto a trabajar justamente para que en forma mancomunada digan, bueno, vamos a minimizar los riesgos y vamos a poder empezar a trabajar en las especialidades. Mirá, yo tengo un solo ejemplo. En Canotaje, por ejemplo, Agustín Bernice, que es la promesa, la máxima promesa que tiene la Argentina hasta el momento, ahí tarda entre un mes y dos meses para tomar la sintonía fina con la embarcación, ya lo que te estoy diciendo, y tres meses para ir recuperando la forma, para estar en su plenitud, por ahí le puede llevar seis meses. Estás hablando de diciembre, con unos Juegos Olímpicos que se van a disputar entre julio y agosto del año que viene. No hay tanto tiempo, por eso es que urge que justamente les den el permiso en estos días. Bueno, ojalá que así sea y que puedan entrenar y como siempre van a estar a la altura. Dani, gracias. Seguimos esperando novedades, a ver cómo arrancan nuestros deportistas olímpicos. Un orgullo para todos. Dale.